El 30 y el 31 de agosto estaremos realizando el cuarto foro de seguridad digital en el Hotel Tequendama de Bogotá. Un esfuerzo que hemos hecho con la Cámara de Informática y Tecnología, con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con la OEA y desde el Ministerio de Defensa nos hemos sumado a esta muy importante oportunidad para integrar conocimientos, para compartir con la industria, con la academia, con las autoridades del gobierno y del Estado colombiano sobre los avances en temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Este es un asunto que es de todos, la gestión de incidentes, la pedagogía en el riesgo, la manera como todos los ciudadanos pueden aportar para generar un mejor entorno, más seguro en materia de seguridad digital, pues será la oportunidad para que en este foro podamos dar cuenta de los avances en esta materia. Colombia se ha consolidado como un referente en esta materia y esperamos que este foro sea tan exitoso como los anteriores y los invitamos a que sigan las redes sociales del Ministerio de Defensa, del Ministerio TIC, para estar debidamente informados sobre este escenario. Gracias. 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 Gracias.